...poner de pie porque está con nosotros Laura de Ferrari, nuestra profe de teatro. ¿Cómo le va? Muy bien. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender y también de jugar desde casa. A palapapa. Hoy vine. ¿Está todo sanitizado, Laura? Todo sanitizado. Mirá, el palo, todo, cada uno de los objetos antes de entrar, así que ya está listo para jugar. Bien, voy a dejar ahí. Ya, ya estoy dispuesto. Bien, perfecto. Ah, ¿lo tenemos a Willy también? Bien, me tiene acá, no me presenta. Ah, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, este es uno contra uno siempre, es así. No, mentira. No, nos llevamos bárbaros. Sí, nos llevamos bárbaros. Esta vez va a ser cooperativo el juego. Ah, no sé. Bueno, vamos a arrancar como siempre con un calentamiento, ¿no? Con un calentamiento, algo para poner predispuesto el cuerpo y la imaginación. Y para eso lo único que necesitamos es este, mirá, un palo de escoba común y corriente, lo pueden encontrar en su casa, pueden jugar en casa. Desenroscamos y agarramos el palo. Exactamente. Y este palo, el primer juego, el juego de calentamiento, es darle otro uso, se llama. Bien. O sea, lo que vamos a hacer es a este palo darle otro uso, ¿sí? Bien. Si este palo es un palo de escoba, vamos a darle un uso diferente. Muy bien. Bien. Y para eso vamos a usar la creatividad. Por ejemplo, si yo, voy a poner un ejemplo y después ya nos vamos pasando. Muy bien. Si yo, por ejemplo, hago así y hago así. Ay, ya me lo van a dar. Ese, Fusti va a ser ese. Ah, mentira, mentira, mentira. Este sería darle otro uso, ¿sí? En este caso yo lo uso como pesa, entonces le doy otro uso, ¿sí? Bien, muy bien, perfecto. Bien, ¿quién arranca? Perfecto. Ah, arranca. Ah, olé. Bueno, muy bien, hablando de Mauricio, ¿no? Mauricio es un gran jugador de golf. Gran jugador de golf. Cuidado. Las luces tuvieron miedo. Tuvieron miedo, pero lo logramos. Bien, a ver, vamos por acá. Bien. Béisbol, míralo vos. Béisbolista. Hermoso, bien. Va por el deporte, va por el deporte. Voy yo, ponele. Voy yo y da un... Bien, está bien. Vamos, una vuelta más, a ver. Eh, bueno. Bien. Maestro total, perfecto, increíble. Último. Último, ahí está. No sabríamos si es hockey sobre patines, sobre hielo, o está matando cucarachas. ¿Hay hormigas? Es un hockey, pero... Está muy bien. Se entendió, se entendió, se entendió perfectamente. De una prendida. Bien, así más o menos ya estamos un poquito entrados en calor, ya sabemos. Bien. Obvio. Ahora tenemos todos estos objetos, ¿sí? Sí. Pueden usar los que quieran de acá. Voy a hacer así como rápidamente. Tenemos una peluca. Sí. Otra peluca, pues son dos, traje dos. Esto que, si vieron los capítulos anteriores... Exacto, eso lo hicimos en casa. Eso lo hicimos en casa. Lo hiciste vos. Lo hice yo. Una careta de... Cuando armamos las caretas en función de un cuento... Exacto. Sacate la careta. Exacto. Por favor. Una manzana. Bien, qué hambre. Una taza. Sí. Y estos que son unos binoculares, unos binoculares de mi abuelo, se ve espectacular. Espectacular, se nota que son del abuelo. Sí, perfecto. Esos son objetos que ustedes pueden usar conjunto con esto, ¿sí? Ajá. Lo que ustedes quieran, lo pueden usar. Lo que vamos a hacer es un trabajo más colaborativo que los anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a armar una imagen, ¿sí? En base a un título. Armar una imagen en teatro es como armar una foto estática, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, armamos una foto estática de... Este es el cumpleaños más aburrido de toda la historia. Uno de nosotros va a elegir cómo ponerse y los demás nos vamos adaptando hasta armar esa imagen, ¿sí? Perfecto. En este caso, que tenemos que mantener más o menos la distancia, lo podemos hacer a la lejanía, digamos, pero armando la historia. Sí, Laura. Inspecable. Bien. Entonces, ¿estamos listos? Pueden elegir de acá lo que quieran para armar esa foto. Bien. Bien. Usted nos va a dar la consigna. Yo solo les doy la consigna. Perfecto. Bien, y nos dice quién va. Para no ir los dos juntos, no me quiero topar con ese señor, ¿eh? Bien. Perfecto. Vamos a hacer. Les digo la consigna, viene uno, agarra un objeto, se pone en la foto como piense que está. Perfecto. El otro mira a ver cómo se usa y agarra otro objeto si quiere y termina de completar la imagen. Clarísimo, Laura. Impecable. Clarísimo, perfecto. Bien, el primero va a ser este que dice... Tomando el té con la reina de Inglaterra. Ahí va, ahí se ve. Tomando el té con la reina de Inglaterra. Bien. Bien, perfecto. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, el permiso. ¿Se puede tomar uno o más de un objeto? Puedes tomar todo lo que quieras. Trata de dejarle alguno. Sí, la parte de adelante, ¿cuál sería? Así vas bien, tú. ¿Esto así? Sí. Bien. Y la hebillita, preciosa. Preciosa. Está preciosa, ¿eh? ¿Te quedó? Le gustó, ¿eh? Le gustó. Soy un heavy re jodido. Ahí está. No digo nada. Bien, supongamos. Supongamos. Ahí está. Supongamos. Y vamos a ponernos aquí. Bien. Willy. Bien, permiso. Un objeto. Ya sabemos quién sería la reina acá. Cuidado ahí. Espera. Te lo sostengo yo. Y esto, ahí, ¿no? Ahí está. ¿Y qué hace la manzana que tiene que ver con el té de manzanas? Bien. Perfecto. Son de la misma imagen. Ahí está. Ahí vemos a la reina de Inglaterra. Perfecto. Y acá vemos a quien viene a darle una manzana a la reina de Inglaterra, ¿no? El príncipe Harry. El príncipe Harry. Perfecto. Y el príncipe Harry. Espectacular. Bien. Primera imagen hermosa. Lograda. Lograda. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Nos sacamos? ¿Nos sacamos? Pueden dejar los objetos uno en el otro. Yo me corro, ahí está. Bien. La manzana, déjela para... Ahí está. Ahí va. Ay, Dios. Segundo. Sí. Dice. La tribu Baribá cazando para alimentarse. Apa la papa. Va a arrancar Willy. Puede elegir lo que quiera, Willy. Muy bien. También está el palo, está todo lo que... Vamos a volver con esta. Ah, le gustó, le gustó la peluquita. Y ahí está y ahí. Bien. Eso, ¿eso qué significa? Muy bien. Bien. La tribu se prepara. Tenía miedo de... Podré ponérmela. Bueno, supongamos que está puesta aquí. Ahí. Quedó perfecto. Bien. Quedó perfecto. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Ahí está. Tenemos a un... La persona de la tribu o un monstruo cercano a la tribu. No queda claro. ¿Para qué hago caras adentro de la careta si no se ve? No sé. Y ahí tenemos a Willy cazando para alimentarse, ¿verdad? Bien. Impecable. Impecable. Perfecto. ¿Por qué uno siempre hace lo mismo con las caretas y hace caras dentro? No sé. No sé. Hable por usted, señor. No sé. Último. Último, atención. Último. Último, Laura. Sí. Este queda más para que ustedes se imaginen. No sé. Un encuentro inesperado. Un encuentro inesperado en la luna. Ajá. Ok. En la luna, otra gravedad, otra manera de moverse. Sí. Bien. Arranca, Dani. Elija lo que quiera. Bien. Voy a tomar ahora la peluca que me dejó piojitos acá el señor. Bien. No me acuerdo cuál es la parte de adelante, como siempre. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Muy bien. La otra te sentaba mejor, me parece. Sí. La otra me sentaba mejor. Muy bien, ya. Creo que vamos acá. Bien. En la luna. Bien. Me acerco yo. Permiso. Voy a agarrar esto. Ahí. ¿No? Bien. Y esto. Claro. Así como si fuese en la luna. Está poniendo la bandera o está... Estamos... Por atacar. Es un artefacto de la nave espacial. Bien. Un artefacto. Bien. Acá está el capitán. ¿De la nave espacial? Exacto. Exacto. Perfecto. Estoy mirando. Y mira hacia lo lejos este ser de la luna que tiene ahí como una especie de gorro espacial, por supuesto. Y podemos hacer como un breve acting de cómo se moverían a un encuentro, ¿no? Ahí está. Hasta acá, hasta ahí, porque es la canción social. Dale, vamos. Bien. ¿Qué hace? No se sabe mover en cámara lenta. Profe, explíquenle que uno cuando camina, no camina así. Claro. Uno cuando camina... Va todo el cuerpo a cámara lenta. Va, va. Ha inventado. Va, va. Va, claro. Claro, todo el cuerpo. Lo que pasa es que yo vivo acelerado. No, pero a él lo deja y dice, ¡Mauricio! Por favor. Muy bien, señora. Así seguida. Gracias. Eso es todo. Saludamos, saludamos como si teníamos en el teatro. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender y también de jugar en casa. No dejes de hacerlo. Jugar con tus hijos, como nos dice acá la profe. Laura, Laura, sí, claro. Laura, usted tiene alguien que agradecerle, alumnos, alguien que decirle algo. Mire que después le pasan factura, ¿eh? Después le pasan factura. Bueno, primero a mi conviviente de casa, Adri, que me prestó un montón de cosas para esto. Gracias. Y después a mis alumnos de todas las escuelas públicas y privadas. Así que les mando un saludo muy grande si me están mirando. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. La esperamos nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nosotros, señoras y señores, nos vamos a una pausa breve y ya volvemos. ¡Mauricio! ¡Mauricio!